Sí, quiero ver por aquí metamos, no te gusta. Aquí está, ahí está el pasamano, pues yo te voy a pasar, miren. Sí, pues pate, tío. Ay, qué gracia que está allí, está. Venga, es por acá, miren, ahí vamos a meter ese charralito a buscar. No, ya de pese. Sí, en ese charralito. Sí, es que acá es donde está. Aquí, tú, tú, ven, ven, me ayuda. No, es, te llamo, levante, sigo. No, ok. Ay, perdón. Ay, mi chica, boteo, no te olvides que conmigo vienes, pues. La verdad que sí, mexicano, me había olvidado. Vale, miren, estas vaineras pican y son ponzoñosas, así que dije, vaya a tomar, si tengo una gran alergia. Ay, está ok, pues la gente me advirtió, no es. Allá hay un poquito de lo que le digo, miren. No, soy alérgico a las picas. Miren, allá está, miren. Aquí salí, ya les voy a enseñar cuál es para que ustedes vean. Voy a ver, quiero conocer. Miren, se miren ese moradito, a ver. Miren, miren, miren. Pues para siempre le voy a dar un poco para que se marchita, miren. 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 Con esto llevan para dos cocidas. No voy a dar mucho porque me vuelve para poner en el todillo al animalito. ¿La mitad? La mitad de eso. Vamos saliendo de aquí. No voy a dejar que caiga un aquí por aquí. Ay, si viera así como aguda a la serpiente, me engasmo. Ah, peligroso. lo pica una se puede levantar así ya sabe gracias vaya para que vea si algún dia quede caminando por otro lado y haya de esto que sea moradito el tronco y huele huele rico vaya de eso se puede cortar cuando se encuentre a mi me ha gustado es mucha importancia ya no lo he encontrado ya sabes para lo que es yo no sabia este monte va a ser la medicina para mi ternero ah si ojalá que cuando lo vuelva a ver ya me diga que le ha mejorado el animal yo quiera que si mira este monte si no voy a ver si me sobra lo voy a guardar claro que lo tienes que guardar hay que tenerlo uno nunca sabe y si no como le digo cuando usted se haga el monte si vea de ese se acuerda como en lojita para que lleve mas para que y si no como ya le digo por aqui son mis caminos me puede buscar a la hora que usted quiera y yo le puedo mostrar le puedo conseguir mas de eso que lindo bonito bonito me gusta platicando gracias y que usted siempre le encuentra solucion a todas las cosas fue la verdad que si problemita bueno pues usted siempre se mantiene sonriente bueno pues este se me estaba olvidando ya que le pasa ahora como hace un momento que yo le dije que si no íbamos a tomar pues empecé un juguito oh si es cierto mire que este calorcito esta tremenda como anda sudado no hombre yo con un poquito me encalorizo si verdad si jeve mire pues no hablemos mas vamos por allí por la tienda fue la primera que lo encontremos verdad que si déme esa manita pues porque ahí está saco algo liso algo liso yo no quiero que usted se me vaya a traer gracias ay que hombre que hombre que hombre que bueno no es mi espelda si que se ve que usted de veras que gusta el bien allí y aquí usted le acepta pues ahí la invitación si claro pues si la verdad como a cual no se le puede negar le despreciar perdón despreciaron unos juguitos usted ha sido tan amable aquí la tienda pues tomate pues ah aquí hay varias tienditas no está muy lejos no 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 claro es cerca ay para allá para allá para allá fíjate que como p*** p*** ellos siempre andan su papita por allí escondidita en la bolsa mireito nunca sabe no va a ver allí pues alguna persona pues se va a poner allí un poquito mireita pues yo le hago una invitación usted sabe ay yo porque yo le voy a expresar claro que a ver si qué le pasa qué le pasa qué le pasa qué le pasa no eso no lo dudo usted es buen hombre yo siempre se cargaría el dinero antes de esta bolsa se le caería en el camino no 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 es que la ha dejado sí oye ya no se ha avergonzado no 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 por eso pierdas por eso pierdas percuenzas no para próxima será es que como fíjese que recorto un rato en la maca pues me dormí sobre eso Yo el dinero lo tenía aquí sobre la ventana No se preocupe Allá la casa de estar en la hamaca No se preocupe No, 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 el coreano no pierda Allá de estar el dinero No, pero si gusta pues yo me adelanto a la tienda Y usted va a su casa a traer dinero Bueno pues ya que usted está de acuerdo Para no despreciarse No sé que a la próxima ya de serie Y usted no me quiere dar ni un vaso de agua Ya ve que ni como le digo Como usted está todo lo intenté conmigo Eso es lo que me encanta Si gusta me voy yo A propósito Por acá que entró No este por casualidad Como usted siempre anda así Por allá donde quiera entrar O va De una tienda donde dice Tienda niña Juanita no ha entrado Ah Sí, ahí ya conoce Y yo le sé lo que decía Ah, entonces si gusta me voy a ir para allí Y le voy a esperar las sillas que tienen afuera Donde tienen mesa Ahí lo voy a esperar Ok, está bien Ahí me va a disculpar Yo voy a hacer el dinero Bueno pues está bien Y allí pues Yo me adelanto para la tienda De seguridad Allá nos vemos De veras y me espera Allá nos vemos Venga Tienda niña Todo Ha Tienda niña Pero ojalá, espero que esto en el trabajo no me vuelva a pasar, porque no creo yo en el sitio. Mi amor, un ratito ahí. Yo tenía que dejar esta casa porque tengo que ver la manera de... Debería ser la misma con la americana, para que no sospeche nada. Ah, pero le he mentido a mi amorcito y le he mentido a mis abuelos. ¿Pero bien si se había abuelo cuando está en su casa con la americana? Esa es un abuelito que yo. Me gustó. ¿Qué es el abuelito de mi mamá? Qué es el abuelito de mi mamá? Cuando yo me fui, se quedó aquí, roncando. Yo me toqué de aquí, ya está viviendo, ¿no? Ah, pero bien. Es como se va a hacer la cabeza que voy a tener. Cuando yo me di cuenta, me di cuenta de que no va a pasar. Cuando tú te llamas, yo quería agarrar. Yo quería agarrar, pero no me quiero agarrar. Lo voy a decir. Es que yo me sentí que me gustaba una cosa, yo me sentí que me la piñe, yo me lo acerco Y yo me lo acerco ¿Se acercaron que yo me he hecho? En este momento nadie me lo acerco, tanto me lo acerco Cuando yo me lo acerco ¿Qué estás haciendo, mi amor? ¿Qué estás haciendo, mi amor? ¿Qué dinero? Por aquí lo tenía y estoy ocupado, ¿no? ¿Qué estás haciendo, mi amor? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mal, mal ¿Y por qué pues yo venía pues? Bueno, ¿por qué pues está aquí pues ya? Pues triste, ¿por qué quería ir a comprar y ya no venía? ¿Cómo ustedes el dinero? El dinero, amor El dinero de nosotros El dinero, yo, ay, lo he dejado en la ventana Ay no, qué barbaridad ¿Me va a decir que el dinero no está? ¿Cómo así? No está el dinero, me parece que usted lo andaba. No, pero ¿y cómo crees el dinero? Mis cadenas no están tampoco, solo esta me quedó la de toda la que tenía. Ah, entonces esto ha sido... Porque usted pensaba que la cadena yo la andaba, yo la andaba. Pues sí, el dinero, porque el dinero no está donde siempre lo sabe dejar usted, entonces usted se lo había llevado y que le debía comprar. No, pero usted tiene que dar una explicación de ese dinero. ¿Y yo por qué? ¿Usted acabó cuidando la casa cuando yo me fui? Bueno, sí, pero yo me dinero, ahí lo había dejado, ahí lo había dejado. Yo no sé entonces, ese dinero quiero agarrarlo entonces. ¿Cómo? ¿Cobra de? ¿Para qué? ¿Para qué entonces? Hace mágica para que el dinero esté ahí. Bueno, es que entonces aquí, aquí lo único que pienso, no es que alguien ha entrado y se lo ha robado. ¿Y usted que no estaba cuidando? Pues sí, aquí estaba cuidando, pero yo me lo viní y salí a hacer un mandado. Bueno, cuida de ayer, cuida de ayer. Y el dinero, aquí lo dejé, mire, aquí lo dejé. Ah, pues eso ahí está. Y me fui porque, pues la presidió, se me olvidó echármelo a la vuelta y me fui. Y entonces yo venía preocupado, fue porque lo necesitaba. No moleste lo que vendría a comprar, porque me dió, ah, no sé que usted sabe el dinero. Y a la hora que vengo que usted me sale, que con que yo, que el dinero no lo hallo. Hombre, y entonces pues... Eso que no es yo, que me explique qué pasó, se quedó cuidando. La verdad, mi amor, ese dinero, yo estoy seguro que yo aquí lo dejé a mí, mire. No, usted, a ver, ¿qué lo hizo? Ay, hombre. Porque es un plan que yo, ayer, pero hay que hacerle una niña porque ya se está en el plan que yo tengo, usted imagínese. Yo tenía nuevos planes con ese dinero, que la verdad, no sé... Claro, mejor eso le lo cuidó. ¿Qué me pasa? Imagínese, durmiendo, o sea. Ese dinero, pero y el dinero estaba en casa, y yo no estaba, pero estaba el dinero. ¿Deberían a la corta, no siquiera? Pues no, la verdad, no me acuerdo si la cerré o no, pero... La verdad es que eso me acuerda. Ay, como le ocurre a putarse a dormir así sabiendo que cualquier persona podía entrar. ¿Qué detrás que lo voy a hacer? Pues yo no sé cómo va a ser. Hasta mi prenda lo va a estar bien y usted... Imagínese, no tiene que pagar todo eso. Carito, carito, todo preocupado y enojado a la vez porque... Enojado yo por su culpa. ¿Cómo es que ese dinero se desapareció de la nada? Ah, pues si un ratito no me había salido. Bueno... ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo va a ser usted? ¿Cómo hacía? Yo no sé. Tengo que averiguar este dinero. ¿Cómo fue que se me desapareció de aquí? ¿Quieres de dormir otra vez, hombre? No, pues que mire, carito... Bueno, usted tiene todo el derecho pues de decirme a mí, pues de culparte a mí. Pues claro que si yo tengo, si usted tuvo la culpa... Porque yo me quedé tirando la casa y yo me dormí y de pronto solo me fui y no sé, pues la puerta seguramente me quedó abierta entonces... Pero aquí yo voy a investigar con la verdad. Yo no creo que este dinero... Creo que este dinero... Me lo han robado, pero... Yo voy a averiguar quién ha sido ese o esos... Porque tengo mi sospecha, tengo mi sospecha, yo. ¿Cómo así? Tengo mi sospecha, déjate, déjate, déjate. Hay unos pinches chamacos por ahí, que ellos siempre les gustan dar bien madres, por allí que consiguen. ¿Y los pinches chamacos? Los pinches chamacos que son dos, me voy a decir, pero... En realidad... Esos pinches chamacos como que a mí me tienen mala espina, o sea... Pues ellos los robaron. Yo me tienen mala fama, y ellos creo yo que... Yo en ellos sospecho. Ellos robaron el piso, entonces vayan a buscarlo, hombre, porque yo no sé... ¿Tienes tu papá de piso, para ver? Uno... Es un chelito... Algo altito... Así pelito... ¿Cómo así? ¿Cómo así? Te estoy diciendo cómo es ese chamaco, güey... Ese chamaco que... Sospecho yo y que... Ese me ha ganado y me ha robado ese dinero. O sea, ¿qué son los unos? ¿Bandos de casa los otros? Pues... No... La verdad son dos... Dos chamacos. Ah, son dos, sí. Que siempre andan juntitos. Ajá. Tengo mis sospechas, pues de que... Allí... Por ahí como que anda este... Ahí anda... Ahí anda este robo... Ahí está... Esos chamacitos... Eso tienen que darme una explicación a mí. Vaya a buscarlo, hombre, porque yo no me voy a dar dinero. Poco el sombrero, porque ella tiene que comprar otra obra. Ay... Carito, carito... Tranquilícese. Se me van a quedar malos nervios. No... Voy a buscarlo. Ahorita voy... Estos pinches chamacos me van a oír, porque me van a oír. Voy a buscarlo, pues. Ay... Chambaco! Si aquí es muy bonito, te llamo! Bien bonito! Está echándole la culpa a la que hemos visto. Ahí ya me agarre el piso. Creo que ya me iban a echar la culpa, ayorda y lo retiramos! Se ha dormido, estaba bien viejo que ya me ha ido el piso! ya lo tienen mejor guardar el pito vayan a buscarlo chamaco vayan a buscarlo para que le paguen a este pito lo van a pagar en ahorro a ver ¿qué hija ni tocaste?